Jalisco es cuna de grandes artistas y en esta ocasión nos trasladamos hasta el municipio de Agualulco para conocer a Don Pedro Núñez, un escultor que lleva más de 8 décadas dedicándose a este oficio, siendo su primer acercamiento a la corta edad de 7 años. Su trabajo es muy valorado en Jalisco pero particularmente en Agualulco de Mercado, el poblado que en 1934 lo vio nacer y el cual es considerado su hogar a pesar de haber viajado por varias partes del país por motivos de trabajo y perfeccionamiento de su técnica. A unos días de cumplir 89 años, Don Pedrito, como lo conocen los habitantes de Agualulco, sigue trabajando tanto en madera como en piedra, incluso ha realizado esculturas gigantes de más de 2 metros de altura. En plática con El Occidental, el artista nos compartió cuáles son sus materiales predilectos para trabajar. Para las obras, siempre el cedo es el mejor para estas obras. El cerro, la caoba, el ébano, el nogal, son las maderas más finas y que perduran más porque no se pican, no les entra colillas. Actualmente, Don Pedrito tiene alrededor de 30 esculturas exhibidas en distintas partes de Jalisco, así como en Agualulco, donde su familia y amigos se sienten orgullosos de su trabajo. Pedro Díaz Núñez cumplirá 89 años desde el 30 de julio y su plan es seguir trabajando en su pasión que es hacer esculturas por muchos años más. Gracias. 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 Gracias.